¿Cuáles son las dos cosas? La mujer está en el resabo de todo, de la historia, de los derechos, en Corrientes, como vos sabés, es de las tres provincias que no tienen paridad de género. El gobernador, Tucumán, que ahora está por sacar, creo que consiguieron los consensos. El gobernador creo que es el tercer año que está por mandar el proyecto de ley, pero lo manda a título decorativo, a título declamativo, pero Corrientes no tiene ley de paridad de género. Sí, continúa, bueno, porque, bueno, entonces lo que yo te pido como mujer, y acá me acompañarán todas las mujeres, como verán, mirá, fíjate, la mayoría hombre, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con que no tenemos ley de paridad. En Corrientes, diciembre, ahora enero, aumentaron los casos de violencia de género. Tenemos, mirá, aumentaron los casos en el 144, creo que el 40% aumentaron los casos de violencia de género. Hubieron intentos de femicidio del 60%. ¿Qué te quiero decir con eso? Dos cosas que tienen que ver, una cosa con la ley y la otra con la violencia de género. Tenemos dos institutos, el gobierno de provincia tiene, que actúan atomizados, no se coordinan. Entonces, la víctima de violencia de género no sabe a dónde ir y cómo articular. Y son inocuos. Hay un consejo de la mujer que es meramente decorativo, como todo lo conservador acá en Corrientes. Entonces, dos pedidos, como ayuda o como artículo, como les gusta decir ahora, de articular, digamos, compañero, por favor, una delegada del Ministerio de la Mujer. Nosotros desde acá, Corrientes, las mujeres, pudimos introducir la reforma a nuestra Carta Orgánica, Corrientes, desde el Partido Justicialista, en todos los cargos. Pero no tenemos quien nos defienda. La mujer está indefensa, la mujer correntina. Entonces, que nos ayude para conseguir los consensos. En las dos cámaras, ecocambiemos, tienen los dos tercios. Entonces, si nosotros venimos desde Nación a apoyar, a traer políticas públicas, también derechos para las mujeres. Hubieron intentos. Nosotros, las mujeres peronistas, no sabíamos qué hacer. Íbamos despacho tras despacho. Esto antes no nos atienden. Hay un... ¿Por qué? Por el tema de las políticas de alianza. Pero, entonces, las mujeres, Corrientes, siempre, vamos a ser la última seguramente, pedimos ayuda al Gobierno Nacional, al Ministerio de la Nación, para que coordine, para que pueda haber una delegada o lo que fuera, y que pueda coordinar y ayudar a las víctimas de violencia de género. Y también que nos ayude para conseguir los consensos que tengamos en nuestra ley de paridad de género, que es un derecho de la mujer, que no es algo. Entonces, se olvidan. Acá en Corrientes es puro declamación, es puro discurso. El gobernador, dos, inauguración de las sesiones, habló de la paridad y del voto joven. Pero solamente habló, porque no consigue los consensos para después, no se puede hablar, y parece pecado hablar de la paridad de género dentro de las cámaras legislativas. Solo eso, para que nos ayude, nos coordine y nos pueda crear lazos o lo que fuera, para que las mujeres... No tenemos quien nos escuche acá en Corrientes. Estamos solidarias las mujeres justicialistas acá. Y es por todas las mujeres de Corrientes. Gracias a tu parte.